Les presentamos el caso de vecinos de Pesquería que nos hablaron aquí a las noticias y nos dijeron ya va a iniciar las clases el lunes y nuestra escuela todavía no está lista. La Secretaría de Educación ya contestó, esto fue lo que les dijo. Autoridades de la Secretaría de Educación en Nuevo León aseguraron que trabajan a marchas forzadas para concluir escuelas de nueva creación y que ningún niño se quede sin acudir a estudiar como en el caso evidenciado por las noticias en el municipio de Pesquería. Lo que sí puedo garantizarle tanto a Pesquería como al Estado de Nuevo León es que vamos a estar en tiempos de poder entregar a la comunidad un espacio educativo para cada estudiante. Este martes habitantes de Pesquería manifestaron que están preocupados porque el plantel que les dará servicio al sector Padova 1 y 2 y Toscana, sector Águilas, Imperial y Lombardi no está concluido y no tienen listas de uniformes ni de útiles y no creen que inician el 18 de agosto las clases. Pero Edmundo Guajardo, director de Planeación Educativa, dijo que no solo en Pesquería se trabaja, sino en total en cuatro escuelas de nueva creación en el Estado. Los últimos toques de lo que le falta por hacer, pero todos van a estar listas para arrancar el día lunes 18. García, Nuevo León es otro de los municipios en los que se van a inaugurar también escuelas de nueva creación el próximo 18 de agosto, planteles que serán supervisados en esta misma semana antes del inicio del ciclo escolar 2014-2015 por la Secretaría de Educación. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.